¿Habéis escuchado? ¿Te refieres a no? ¿Yo he escuchado que te da el poder de un dios? Sí, sí, yo he oído algo sobre ella. Dicen que si la invocas te concederá a tu mayor deseo de ser. Yo he escuchado que te puede conceder un poder imaginable. A mí me han contado que te puede extraer la vida. Yo he escuchado que te da el poder de un dios. Yo he escuchado que te da el poder de un dios. ¿Te refieres a no? ¿Yo he escuchado que te da el poder de un dios? Yo he escuchado que te da el poder de un dios. ¿Habéis escuchado? Oye, ¿estás convencida de esto? Solo digo que... no sabemos si esto funcionará de verdad. Mmm... no me dirás que te da miedo. No, claro que no. Vamos, solo son leyendas. Y piénsalo, si logramos hacerlo, tendríamos todo lo que siempre hemos soñado. Sí, supongo. Ya estáis aquí. Perdona, pensaba que no íbamos a tardar tanto. No te preocupes, tampoco llevamos mucho aquí. Bien, ¿estáis preparadas? Sí. ¿Seguro que está bien hacerlo? Vamos, no te preocupes. Estoy segura de que es solo un rumor. Y si no lo es, piensa en tener el poder de un dios. Nadie va a tener el poder de un dios. Es totalmente imposible. Ja, eso tú no lo sabes. Claro que sí. Nuestro poder funciona de cierta forma que es prácticamente imposible. Mmm... creo que aquí hay alguien con falta de infancia. Eso no es cierto. Anda, vamos a calmarnos y a esperar. Sí, yo voto también por eso. Bien. Bien. ¿Qué pasa? ¿Esto...? ¿Esto tendría que pasar? Creo que no. ¡Oh, no! ¡Nanamu! ¿Estás bien? Espera, déjame ver si lo puedo curar. Esto... ¡Chicas! Vamos rápido, no creo que le detenga mucho esto. Espera, ¿qué hacemos con Nanami? No, puede correr, de verdad. Yo la cargo, no te preocupes. Bien, Mitsuko, ¡vamos! ¿Ya no nos sigue? No, creo que ya no. ¿Qué mierda era eso? No... No... Tengo ni idea. ¡Lososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososos Gracias.